Con temperatura superior a 30 grados centígrados, una humedad relativa de 82%, vientos norestes muy flojos, un sol que quema y que raja las piedras. En fin, que tendremos hoy un día muy caluroso. Bueno, me parece que tenemos otra llamada, así que buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo te llamas? Alzoris. ¿Cómo? Alzoris. Alzoris. Bueno, Alzoris, ¿tú dirás en qué puedo servirte, amor? Bueno, yo quería pedirte una canción. Sí, El Lado Oscuro de Jarabe de Palo. Es que me gusta mucho. Cuenta la historia de un checo y una chica que se encuentran por casualidad y se enamoran. Pero su amor se va enredando y, bueno, el destino termina separándolo. Pero no se dan cuenta de lo que siente y, como cada uno se va por su lado, pues, nada. Que quería dedicarse a la Álvaro. Con todo mi amor. Puede que hayas Nacido en la cara buena del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. ¿Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con toda la alma? Y es que el cariño que te tengo y que me dejes o te dejes o te dejes, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. ¡Gracias! 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 Bueno, al Zoris creo que no debes dejarte atrapar por la tristeza, de todas formas nunca se sabe, en cualquier cruce de caminos puede encontrarte de nuevo a tu amor, así que mantén la fe y sigue esperando. Nosotros continuamos y creo que con otra llamada, vamos a ver, buenos días, buenos días. Gracias por ver el video. Como quieres ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa, por camelo si me miras, razón y piel, difícil mezcla, agua y sed, serio problema. Como quieres ser mi amiga, si por ti me perdería, si confundo tus caricias, por camelo si me mimas. Pasión y ley, difícil mezcla, agua y sed, serio problema. Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. ¿Qué hacer? Tú lo sabes, conservar la distancia. En la historia. Reducida. Div empire. ízate enины en inversión toca las habitudes y en attempting a aislarla courtesy de que ella y medirla o como estamos estamos en un función del río. ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando esta carta recibas un mensaje ahí entre líneas? ¿Cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed pero el agua no está cerca? Cuando uno quiere beber pero el agua no está cerca. En la vida conocí mujer igual a la flaca coral negro de la Habana, tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera Aunque solo uno fuera Coge mis sábanas blancas como dice la canción Recordando las caricias que me brindó el primer día Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito Porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera 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 Eso que tú me das Es mucho más de lo que pido Todo lo que me das Es lo que ahora necesito Eso que tú me das No creo que lo tenga merecido Por todo lo que me das Te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar Por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor Que me ha dado la vida Por todo lo que recibí Estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí remando contra la marea Por todo lo que recibí Ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti Amigo mío Mi tesoro Así que gracias por estar Por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor Que me ha dado la vida Música 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 Todo te lo voy a dar Por tu calidad Por tu alegría Me ayudaste a remontar A superarme día a día Todo te lo voy a dar Fuiste mi mejor medicina Todo te lo daré Sea lo que sea Lo que pidas Y eso que tú me das Es mucho más Música Es mucho más De lo que nunca te he pedido Todo te lo que me das Todo te lo que me das Es mucho más Es mucho más De lo que nunca me he pedido Es lo que tú me das Música 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 Déjame vivir libre como la paloma que anidan en mi ventana, mi compañía cada vez que tú te vas. Déjame vivir libre, libre como el aire, me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas y volverás a ser yo mismo. Que tú vuelvas a ser tú libre, libre como el aire. Déjame vivir libre como la paloma que anidan en mi ventana, mi compañía cada vez que tú te vas. Déjame vivir libre como la paloma que anidan en mi vida. Pero a mi manera, pero a mi manera. Y volverás a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú libre. Pero a tu manera, y volverás a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú libre. Déjame vivir. 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 ¡Buenita mañana, bonito lugar! ¡Buenita la cama, que bien se ve el mar! ¡Buenito es el día que acaba de empezar! ¡Buenita la vida! ¡Respira, respira, respira! Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal. La vida le pesa que vivirá, si ya no le interesa, que se irá, si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, el futuro no existe. Pero yo le digo, bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente, cuando hay calidad. Bonita la gente, que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. ¡Bonita la gente, que no se arrepiente! Qué bonito que te va. Bonito. Todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas y el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad. Que escucha, que entiende, que tiene que dar. Bonito, porque bonito, pero bonita la rumba. Bonito, José. Bonita la brisa que no tiene brisa. Bonito este día. Respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va. Cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está. Cuando se está bonito. Qué bonito que se está. ¡Gracias! 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 Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues, grita. ¡Gracias! ¡Gracias! Grita Si salgo corriendo Tú me agarras por el cuello Y si no te escucho Grita Te tiendo la mano Tú agarras todo el brazo Y si quieres más pues Grita Te tiendo la mano Que el blanco sea blanco Que el negro sea negro Que uno y uno sean dos Porque exactos son los números Depende Que aquí estamos de prestado Que hoy el cielo está nublado Uno nace y luego muere Y este cuento se ha acabado Depende Depende De que depende De según como se mire Todo depende Depende De que depende De según como se mire Todo depende Depende Que bonito es el amor Más que nunca en primavera Y mañana sale el sol Que estamos en agosto Que estamos en agosto Depende Que con el paso del tiempo El vino no se hace El vino se hace bueno El vino se hace bueno Depende 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 Que no has conocido a nadie Que te mese como yo Que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie Depende Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca Que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda Depende Depende De que depende De según como se mire, todo depende Depende De que depende De según como se mire, todo depende Depende De que depende De según como se mire, todo depende Depende De que depende De según como se mire, todo depende Depende De que depende De según como se mire, todo depende 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 De que depende De según como se mire, todo depende 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 Gracias.